Buenos días Carlos Valareso, te comento que estamos en el aeropuerto. Carlos Martínez de Peñaz, bueno, ya dentro de algunos minutos el equipo atlético nacional parte a Lima para luego trasladarse a Colombia, luego bueno del resultado positivo conseguido ayer en la noche ante la Universidad César Vallejo. Profesor Juan Carlos, bueno, buenos días y felicitaciones por el logro conseguido. Buenos días, muchas gracias. Gracias, creemos que en una llave contra un gran rival, en dos juegos, uno de ida y el de acá, yo creo que al final fuimos merecedores, fuimos justos ganadores, reconociendo sí que el primer tiempo ayer del César Vallejo fue muy bueno, pero igualmente bueno fue todo nuestro partido en Medellín y el segundo tiempo ayer. Entonces creo que si somos objetivos, reitero, valorando, respetando mucho al rival que enfrentamos, nos ganamos el merecimiento a continuar y estar en semifinales de la Copa. Bueno, ya se sabe también el próximo rival, Sao Paulo. Sí, ya lo conocemos bien, lo hemos enfrentado ya en tres oportunidades, en los clubes, en Once Caldas primero y después en Nacional. Creemos que es un gran equipo, con grandes jugadores, técnicamente de alto nivel. Va a ser una tarea titánica, difícil, pero igualmente un reto que yo creo que nos motiva a todos. ¿Y cuál es el itinerario ya de esta semana? Bueno, hoy regresamos a Colombia y mañana y el sábado preparar el juego del fin de semana con la posibilidad nuestra de ir a las finales del fútbol colombiano y empezar a la vez a planificar el juego del día miércoles contra Sao Paulo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bien, con las imágenes de Fred Paredes, informó Cari Moreno para UCB Noticias. Información a talcance. Gracias. Gracias.